Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias, hoy realizando el programa desde la entrada de la Universidad. A lo largo de este programa vamos a ver la campaña que se llevó a cabo de donación de sangre, el coro estable de la Universidad y un curso que te presenta extensión. Así empieza el Q Noticias de hoy. Q Noticias de hoy Durante estas dos últimas semanas se llevó a cabo en nuestra universidad la campaña de donación de sangre de la Fundación Garrahan. Nosotros donamos sangre y entrevistamos a la licenciada Emil Seganza, coordinadora de actividades de hemoterapia del hospital. Bueno, donar sangre es fundamental. ¿Y por qué? Porque la sangre no se consigue de otra manera que con personas que la donen. A pesar de los avances de la ciencia, todavía no se ha logrado sintetizar un producto como la sangre que cumpla la función que la sangre tiene. Así que para atender a todos nuestros pacientes necesitamos de la voluntad de las personas que se acerquen a donar. Así que bueno, en eso está el desafío de convocar a la comunidad para que lo haga. El bienestar que se siente donando sangre realmente hay que atravesarlo, digamos, la experiencia para saber. La realidad es que la donación de sangre no afecta al organismo ni lo perjudica, todo lo contrario. Después, bueno, hay un montón de criterios de aceptación de los donantes que se van modificando, que se van ampliando. Así que siempre decimos, aquel que tenga dudas, que se pueda acercar a cualquier banco. Le van a hacer un examen médico, le van a hacer una entrevista y ahí vas a ver si está apto para donar o no. Si básico es tener más de 18 años y hasta 65, obviamente menores de 16 a 18 con autorización de los papás también pueden donar y más de 65 con autorización del médico. Pesar más de 50 kilos y básicamente pensar que en el último año no haberse sometido a cirugías, no haberse realizado tatuajes o piercing en el último año y básicamente estar en buenas condiciones de salud. Esta es la tercera campaña y la respuesta de los jóvenes es realmente sorprendente para nosotros también. Creo que ellos entienden que esto es una manera de ayudar, nosotros les facilitamos el acceso viniendo hasta acá y la realidad es que todos los que trabajamos en esto quedamos muy gratificados. La consultoría en el ambiente del comercio internacional no es una tarea sencilla. Para profundizar las técnicas y herramientas que ofrece esta actividad, la Secretaría de Extensión lanzó un curso que aborda esta temática. Bueno, en nuestro curso básicamente la consultoría en comercio internacional, una radiografía de la empresa, tratamos en cierta medida de darle el formato y los contenidos a los que quieran hacer este curso, como que le abrimos un poco los libros y el expertise de lo que en realidad estamos haciendo nosotros en la práctica. Tenemos una pequeña consultora y bueno, de alguna forma, contar nuestra experiencia y va dirigido, bueno, particularmente graduados, estudiantes avanzados que quieran conocer cómo es el mundo de la disciplina a nivel, digamos, de profesional liberal. Nosotros suscribimos de tener en principio algunas materias, digamos, de haber cursado al menos el 75% de la carrera, porque si bien no, digamos, no agregamos contenidos, como ya te dije al principio, que vamos a ir dándole las experiencias de nuestra, digamos, de nuestra pequeña empresa, es decir, cómo conseguir clientes, cómo hacer negocios, qué honorarios cobrar, cómo desarrollar la primera entrevista, cómo armar un brochure, lo mínimo de armar una oficina, qué tener en cuenta, qué es lo que tenemos que comprar, cómo asociarnos, qué tipo de sociedad armar, unipersonal, una SRL, una serie de cosas que para el que no tiene esa experiencia, creo que es una buena plataforma, incluso darle la clave de decirle, bueno, nosotros trabajamos con esto y en cierta medida tenemos cierto éxito. Entonces repetimos y lo abrimos a la comunidad universitaria, sobre todo. En general es muy bueno, quieren, digamos, hacemos una encuesta de satisfacción, al final, independientemente de la que hace la gente de extensión, estamos por encima del 80% de cumplimentados, digamos, las expectativas, piden más horas, más desarrollo, y estamos tratando de, digamos, de los que nos piden, ir sumándolo a los contenidos. Y en realidad son cosas prácticamente inéditas porque no se ven, por la experiencia que tuvimos nosotros como estudiantes, no se ven durante la carrera. O sea, la idea es sumar capacitación continua sobre la realidad, digamos, los hechos que nos mueven como profesionales y un poco contar cómo es la problemática y cómo ir solucionándola esa problemática. Si caminas por los pasillos de nuestra universidad, probablemente te hayas encontrado con la sorpresa de un mini concierto a cargo del coro estable de la universidad. Si no tuviste esa suerte, te mostramos de qué se trata. ¡Gracias! Es un ciclo de conciertos que hacemos ya desde hace cuatro o cinco semanas. Todas las semanas intentamos hacer un concierto en este horario que es bisagra entre unos horarios de unas materias y otros, como para que los chicos conozcan al coro mientras salen de una materia y van a la otra, tengan la oportunidad de conocer nuestra actividad. Y bueno, un mini conciertito que tiene el objetivo de justamente vincularnos con todos los de la universidad y que tengan la oportunidad, repito, de conocer el coro. La verdad que esta hora siempre fue, bueno, lo viste recién vos, siempre estamos solos y cuando empiezan a escuchar el coro, los que pueden y no están atados a una materia, vienen a escuchar y la verdad que siempre tenemos mucha suerte de sentirnos bien acogidos. Para integrar el coro están totalmente abiertas las puertas, hay un periodo de inscripción que es ahora, estos meses, pero siempre si hay buena voluntad del que quiera ingresar de ponerse las pilas y estar al día con el coro, siempre están abiertas las puertas para todos. Hasta acá llegamos con el programa de hoy, si querés volver a verlo, ingresa a tv.unq.edu.ar o también seguidnos por Facebook y Twitter. Hasta la semana que viene.